... Ramos de flores y carteles con las fotografías de los desaparecidos en los atentados del pasado jueves. Esta misma tarde han comenzado las autopsias para identificar los 49 cadáveres rescatados hasta ahora. Una veintena de cuerpos permanece aún entre los escombros del metro de King's Cross. Buenas noches, las investigaciones avanzan. Se han recibido más de 120.000 llamadas aportando información sobre los atentados. Pero la policía británica ha advertido que los trabajos serán lentos y meticulosos. Hoy se han conocido pocos, pero nuevos datos. Jesús Martín, ¿qué han dicho los investigadores de Scotland Yard? Buenas tardes, pues lo más novedoso es que los tres artefactos que estallaron en otros tantos trenes del metro londinense lo hicieron prácticamente al mismo tiempo. No se han producido detenciones, según la policía, y se siguen buscando pistas intensamente y a toda prisa en los lugares afectados. Londres intenta recuperar la normalidad, aunque persiste el temor a nuevos ataques terroristas. Hoy se han producido varias falsas alarmas, algunas de ellas en las proximidades de King's Cross. Ahí está Julia Ortea. Julia, todo el día ha sido un continuo ir y venir de personas en busca de información sobre familiares o amigos desaparecidos. Sí, buenas tardes. Esta estación se ha convertido en un lugar de peregrinaje. Aquí los equipos de rescate siguen buscando víctimas a 30 metros bajo tierra. Una tarea que puede llevarles días. Lo sucedido en la capital británica ha reavivado la polémica política entre populares y socialistas sobre los atentados del 11-M en Madrid. Señor Rajoy, la diferencia entre el gobierno de Blair y el gobierno de Aznar es que Blair dijo la verdad a los ciudadanos. Y el gobierno de Aznar les mintió y nos engañó. Es que tenemos que callarnos porque no le molesta al Partido Socialista que se le diga la verdad. No son juicios de valor, son hechos objetivos. Y yo desde luego no estoy dispuesto a callarme la verdad moleste a quien moleste. Y en Barcelona se continúan trabajando en la extinción de este gran incendio que ha devorado ya 1.600 hectáreas en el municipio de Cardona. Lleva ardiendo más de 24 horas y todo parece indicar que la mano del hombre está detrás del fuego. José Osorio, ¿cuál es la situación hasta ahora? Buenas noches. Después de más de un día de trabajo ininterrumpido, hace apenas unos escasos minutos que los bomberos han conseguido dar por totalmente controlado el incendio y más gracias a estas lluvias que están empezando a caer. Preocupación en Cataluña por los numerosos incendios que está sufriendo y a miles de kilómetros preocupación también, pero por un poderoso huracán. Denisse ha entrado en el Golfo de México donde ha recuperado su gran fuerza con vientos superiores a los 165 kilómetros por hora. A su paso por Jamaica, Haití y Cuba ha dejado una treintena de muertos y ha devastado ciudades y campos. La alerta es máxima en el sur de Florida donde han sido evacuadas un millón de personas. Es sábado 9 de julio, plena temporada de vacaciones para muchos españoles, pero también sinónimo de peligro en playas, piscinas y ríos. Cada año 100 niños mueren ahogados y decenas de adultos sufren lesiones medulares por incudencias en las zonas de baño. Hay que extremar las precauciones en el agua y también a la hora de comer pescado. Uno de cada cinco españoles es alérgico al anisakis, un parásito que se encuentra en el pescado fresco y que puede llegar a causar problemas importantes de salud. Para evitar el contagio basta con cocinarlo o congelarlo previamente. La anisakis lo mata la congelación a menos 20 grados unas 48 horas, la cocción a más de 60 grados durante 10 minutos y en lugar de 60 grados está 100, que es cuando hierve el agua o 130 el aceite. No hace falta que esté tanto tiempo, pero sí que esté hecho por todos los sitios y la sal muera. El Madrid ha empezado en serio sesión de mañana y tarde para ponerse Oscar rápidamente a todos. Han vuelto a entrenar muy a su pesar, imaginamos los blancos esta tarde y hemos podido confirmar algo que ya intuíamos tras la sesión de esta mañana. Luxemburgo le está prestando especial atención a Ronaldo. Tras el entrenamiento se ha quedado charlando un rato con el brasileño, al que igual que el año pasado le está costando ponerse de nuevo manos a la obra. En el tiempo de deportes escucharán también a Guti reconociendo que podría dejar el Real Madrid y verán las exhibiciones de dos genios, uno del volante, Fernando Alonso, que ha hecho la pole en Silverstone, el otro de la raqueta, McEnroe, que ha demostrado en Marbella que su carácter no ha cambiado con el tiempo. Dos días después de la masacre terrorista en Londres, la policía confiesa estar muy al principio de las investigaciones. Están abiertas todas las hipótesis y se analizan las reivindicaciones de los grupos islamistas radicales que han reclamado ser autores de los atentados. Jesús Martín, ¿cuáles son los últimos datos ofrecidos por la policía? Pues el más importante, sin duda, es ese dato aportado hoy por la policía de que las bombas explotaron en un intervalo de unos pocos segundos, de menos de un minuto y no de 26 minutos, como se había dicho al principio, tomando como referencia las llamadas a la policía. No se descarta la existencia de terroristas suicidas, pero se piensa más bien en el uso de algún tipo de temporizador, por ejemplo, teléfonos móviles, como sucedió en Madrid. La tragedia ha marcado, sin duda, los actos de celebración este fin de semana de una serie de mujeres, de una serie de homenajes, perdón, a las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial y que ha contado con la presencia de la reina Isabel II. Una de las veteranas ha dicho que si no se doblegaron hace 60 años, no lo van a hacer ahora. Igual que entonces, esta ciudad está conmocionada y sometida de vez en cuando a las falsas alarmas. Este es el autobús que ha disparado la alarma. Un paquete sospechoso en su interior ha provocado la evacuación inmediata en un amplio perímetro de seguridad. La amenaza, falsa, pero ha ocurrido en pleno King's Cross. Hoy la boca de metro se ha abierto a los bus. Pieza a pieza tienen que reconstruir la película de los hechos. Se buscan huellas del presunto autor. Aún no se sabe si se trata de un terrorista suicida. La policía hace con... Desarrollando a partir del mediodía en las sierras del este, sobre todo también en puntos de la zona centro, y que han derivado en tormentas en ocasiones algo intensas. Tormentas también en el Pirineo catalán y nubosidad abundante en general en toda la comunidad catalana. Mañana por la mañana todavía podría haber algún chubasco tormentoso localmente moderado en Cataluña. Por la tarde se abrirán claros en esta comunidad, pero crecerán nubes de evolución en las montañas del interior de la península que también podrían dar lugar a algunas tormentas. Posibilidad de chubascos en Baleares, pero cielos en general despejados en el resto del país. Soplará levante fuerte en el estrecho y viento de componente norte con rachas fuertes en la costa norte gallega y en la costa brava. Las temperaturas subirán en Galicia y en las comunidades cantábricas. Ahora tienes muchas prendas para niño y niña a 9 euros, y si combinas dos los vistes de arriba abajo por solo 15, en las rebajas del corte inglés. Pues hasta aquí la actualidad de este sábado. Estaremos de nuevo mañana con todos ustedes al filo de las 3 de la tarde. Hasta entonces pueden seguir informados cada hora en Onda Cero. Gracias y hasta mañana. Buenas noches. Aire acondicionado ARCOOL de LG. Diseñados para decorar. Life's good, LG.